M.M.A. Entonces, ¿qué necesitas? Hace unos días vi... una pelea de M.M.A. M.M.A. Eso no es un juego, ¿ví? Sí, yo sé. Jamie, yo sé que tú eres distinta. No, ¿para qué? Tú no estás preparado para pelear M.M.A. Eso no se pelea de la noche a la mañana, tú. ¿Por qué tú quieres hacer eso? ¡Mérico! 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 Estoy armando mi propio equipo de peleadores. Solo campeones. Le da una paliza y me lo traes aquí. ¡Vivo! Yo necesito saber quién es esa gente y por qué quieren agarrarme. Creo que no lo descubrieron. ¡Corta la comunicación! ¡Va, salte ahí! ¿Pero por qué? ¡Vamos! Yo necesito probar esto con peleadores. No quiero que vuelvas. No quiero que vuelvas. No quiero que vuelvas hasta que decías ser un hombre con propósito. Mis muchachos no le vas a meter nada. Tú le metes porquerías aquí a todo el mundo y a ellos. ¿No? Pero si la vida te ha traído hasta aquí, es porque te está dando una segunda oportunidad. Yo no necesito tu justicia. Yo puedo hacer la mía. Yo estoy seguro que ellos no solo trafican. Tiene que haber algo. Laboratorio. De retorte. Peleadores. Salto de la jaula. Señores, conocen bien las reglas. Todo momento protejanse. Es decir, una pelea limpia firma pelea justa. No existe, Lila. Llega hasta el final. Y no te rindas hasta que se termine. Voy a ir. Letra. Gracias.